El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 10 embajadores de países de la región Asia-Pacífico, quienes le mostraron interés en el proyecto del Istmo de Tebantepec, esto para convertir la región en un corredor comercial que conecte el Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Tras la reunión, que duró dos horas en la casa de transición, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller, afirmó que hay mucho interés de nuestro país de ampliar las relaciones comerciales con países diferentes a Norteamérica, y los de Asia-Pacífico son una opción por su desarrollo en innovación y crecimiento de los últimos años. Política AMLO acuerda migración ordenada con países de Latinoamérica vimos de manera detallada cuáles son los proyectos estratégicos a los que estarían invitados, pero el que evidentemente, eso me quedó claro, el que más les llamó la atención es la idea de, conectar al Pacífico con el Golfo de México vía el Istmo de Tebantepec, no están descartando participar en otros proyectos, pero ese lo tienen muy presente porque son países exportadores a Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa tras la reunión. Ebrard Cazáubón añadió que la estrategia de diversificación comercial viene independiente al acuerdo de renegociación del TLC, la cual evaluarán cuando ya sea en gobierno. Finalmente, sobre la respuesta del Vaticano de que sí coadyuvarán el proceso de pacificación de México, el próximo canciller prometió emitir una postura por la tarde. ¡Gracias!